Con preferencia para personas con discapacidad, el SAE ofrece puesto como técnico superior de investigación de mercados. Se exige licenciatura, inglés, chino y conocimientos de informática. La incorporación será el próximo 1 de enero. Contrato de tres meses como terapeuta ocupacional en Jaén. Jornada parcial. Se exige diplomatura. Más datos con el número 37657 en tu oficina del SAE. La última oferta de la semana que ofrecemos a través del SAE es como cocinero en Sevilla con contrato por un año. El demandante de la oferta debe dominar la gastronomía italiana. El horario será de 12 a 4 y de 8 a 12 de la noche. Ve a tu oficina para conocer más este puesto.